Hay alguien que puede decirnos nada, absolutamente nada, no voy a permitir que nada más nos cumpla en tu lugar. Hoy, tu reino es establecido sobre mi vida, por los siglos de los siglos, te voy a adorar, te voy a ensantar. Tu reino es estable, tu reino es concluyente, asombroso, borranado estás, trono de victoria, vestidos las de flora, por los siglos, por los siglos de los siglos, tu reino es establecerá tu renor, tu renor, miro de albano nace todo, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él. Tú eres rey, tú eres rey Mi trono de victoria, así tú estás de gloria Con los hijos, así los bendecidos Tu reino se establecerán Digno de gloria, digno de honor Digno de toda la nación Tú eres rey, tú eres rey 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 Hay alguien que puede establecer su reino en esta noche Vamos ahora, 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 ahora Su reino se establecido en esta ciudad Si hay alguien que le ha traído a la maiza Si hay alguien que le ha traído algo para darle a él Es el momento de sacarlo Porque ahora nuestro perfume sube al tercer cielo como olor fragante Hoy perfumamos tu trono 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 Yシ a la maiza Amor, amor, amor Amor, 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 amor 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 Amor, amor Amor, amor Vamos ahora, levanta, 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 avanza al cielo Levanta, levanta, pero avanza, levanta, pero avanza Ahora para el rey, para el rey, vamos ahora Establece tu reino en esa etapa Establece su reino, su reino, su gloria, su poder Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono así mismo con tu mano levantada de cara no santo portero Dios de los cielos quiero orar quiero exactar el universo el mundo entero tiene que adorar que quieres cantar del Espíritu de Dios llename tu Dios sana mi corazón llename el Espíritu del Espíritu de Dios llename tu Dios sana mi corazón llename yo voy a querer ahora que tú te agarres que te a tu lado agárrate de lo que vives está bueno bueno pero o y y y y